¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira de Noticias PB y en Noticias PB Nayarit punto com la mañana de este jueves veinticinco de noviembre. Estamos transmitiendo sobre avenida de ingreso. Estamos atendiendo informes que nos están llegando de el liste de la gente de la población de quince a diecisiete años de edad quienes vienen por su dosis de vacunación anti covid y desde las seis de la mañana han estado pues de alguna manera formados interesados para que se les aplique la dosis pero hemos recibido información de que hay un verdadero problema. Estamos en avenida de ingresos en avenida Francisco Villa y entrando por calle Río Santiago en donde da vuelta la fila de gente que está esperando vacuna. Esto es en calle Río Santiago la gente que está esperando ir a el Issste al hospital del Issste. Este es el recorrido que voy a hacer porque le da vuelta a la calle. Esa es la hilera, son las personas quienes están formadas y tenemos el dato de que ya no hay citas. algunas de ellas se están proporcionando a otros municipios como el de Tlajomulco. Esta es la calle Río Santiago en fluvial vallarta en su cruce con avenida Francisco Villa y da vuelta porque la gente que había hecho su cita previa y está yendo hacia las instalaciones del Issste. Estamos recorriendo este punto. Hace unos instantes pasamos y había problemas y son alumnos que salieron de clases o que antes de llegar al plantel educativo vinieron a vacunarse en compañía de sus padres de familia pero pues hay una tardanza y no sabemos si van a alcanzar todavía algún tipo de vacunación. Esto es contra el COVID. Esa población de 15 a 17 años de edad que esta semana se ha estado implementando y que todavía podría continuar el día de mañana pero no sabemos si habrá vacunas. Y esta es la calle principal que te lleva al hospital del Issste. no sabemos por qué cambiaron la modalidad ni siquiera hubo apoyo a los medios de comunicación hoy para la difusión. Sí, estaba más ampliado. a tu mamá, a tu mamá. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú qué tal? Bien, también. Platícame, ¿a qué hora llegaste para vacunar a tus hijos? Llegué a las cinco y media. Llegaste a las cinco y media de la mañana. Sí. Ya había mucha gente, me refieren. Sí. Ya había como 50 o 60 personas. Ajá, van a dar las 10 de la mañana y apenas vas a ingresar al Issste. Sí. Platícame, ¿cuál fue el procedimiento? ¿Te registraste en la plataforma? ¿Qué tienes que traer? Sí, bueno, mi hija se registró en la plataforma, llenó el formato y nos dieron cita pero en realidad era cita en la marina, se canceló porque todas las vacunas se terminaron. Busqué otro lugar y me dieron este del Issste y vine a cerciorarme y me dijeron que se habían acabado las vacunas ayer. Entonces, por eso vine temprano hoy para poder apartar lugar y poder ingresar a vacunación con mi hija. ¿Tienes la vacuna garantizada para tu hija? No, hasta que se la ponga pero ya está para entrar. Ya vas a entrar. Ya vas a entrar. Te dejo para que la asistas. Sí, gracias. Me da mucho gusto saludarte. Gracias. Gracias, saludos. Bien, pues esta madre de familia llegó a las 5.30 de la mañana porque les habían cancelado en la marina y les habían cancelado de hecho la aplicación de la vacuna pero resulta que pues ya están a punto de entrar estas personas para que les apliquen su vacunación para evitar el COVID. Yo voy a tener que acercar un poquito pero me voy a poner el cubrebocas. Hay mucha gente solicitando todavía información. en� La vacuna marcada, la vacuna marcada, la vacuna marcada, la vacuna marcada y la vacuna Esa hay que tener que acercar la vacuna y los que me voy a tener que acercar. Esa hay que tener que hacer una vacuna y la vacuna me quedó en el caso de la vacuna. Y esto hay que tener que tener que acercar. Muchas gracias. Muchas veces esperando. Para la vacuna. Si alcanzo, como ahora alcanzo. Ya dice los 300 millones. Ya dime el número. ¿Para esto vamos a buscar un poquito. Ya dice los 300 millones. Pero ya nosotros vamos a sacar mojitas. Bueno, lo que sucede es que... y 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 en qué consistió la confusión el problema fue de la plataforma federal estatal estatal el problema fue en la estatal ahora la gente que está formada aquí se le está garantizando que entre a vacunarse o hasta que el número dieron 300 quien llegue después no va a poder tener vacuna va a tener que venir mañana a primera hora que le recomiendas a la gente que me está preguntando que se registre hoy para mañana o que se venga temprano mañana a ganar lugar nada más la federal muy bien no puede estar números desde ahora gracias no desde las cuatro de la mañana llegaron ustedes llegaron algunas desde las cuatro de la mañana ajá sí claro sí nos hablaron porque pues ya no se va a poder garantizar a todos la vacuna esto se está viviendo sí sí claro esto es lo que se está viviendo afuera en las instalaciones del hospital del Issste en donde nos acaban de confirmar que hubo una confusión en la plataforma estatal en la plataforma de Jalisco porque recordarás que te habíamos informado que la propia autoridad nos había dicho que se registraran en la plataforma federal y luego en la estatal nos están confirmando que hubo una confusión en la plataforma estatal y bueno pues hubo un verdadero desajuste la gente vino no alcanzó citas no le estaban reconociendo la cita en la plataforma estatal y pues ya solamente dieron 300 fichas para que la gente se pueda vacunar el día de hoy quien llegue después va a ser muy difícil aunque habrá 300 nuevas dosis para el día de mañana sin embargo están recomendando que la gente se venga temprano pero únicamente con su forma de la plataforma federal prácticamente la estatal no la están valiendo por esta confusión y son varios los ciudadanos padres de familia hijos, hijas quienes están formados como tú lo viste afuera de lo que es el Issste pero también sobre la avenida Francisco Villa hasta la calle Río Santiago ya en Fluvial Vallarta en donde la gente está haciendo la fila correspondiente pues el personal del Issste haciéndolo conducente para que no haya problemas en el ingreso y sobre todo pues para de alguna manera llevar a cabo esto de mayor celeridad y que la gente sea vacunada sobre todo los jóvenes que tanto se ha insistido en edades de 15 a 17 años ya hubo una jornada para los jóvenes con algún tipo de morbilidad pero en esta ocasión se está tratando a todos de manera de manera general local ahorita que nos vayamos volveremos a hacer este recorrido con la enorme hilera y no todos están garantizados para vacuna solamente hasta que llegue la última ficha que es la 300 pues me están informando que solamente aquí es el lugar en donde están vacunando si es que habíamos sacado cita era la ley y que la cita teníamos que para hacer la valida la cita usted a que hora sacó cita? a que le dio? a la para mi me sacó a las 9 de la mañana de hoy? de hoy si pero no ha pasado? ya pasó ya pasó pero hubo un bastante problema si yo pensé que a mi iba ahi porque los otros no iban a despertar la cita pero bueno pues afortunadamente un problema de sistema ahí duramos duramos hasta que lo logramos ya no lo logramos por el que no te la acepte tú ya nada mas esperas a la persona y la recoges y ya se le garantizó la vacuna perdón bueno pues estamos un poquito a la espera de que salgan algunos alumnos estudiantes que ya han sido vacunados contra el covid en esta jornada afuera del liste tengo entendido que solamente aquí se está vacunando cabe destacar que en todas las jornadas de vacunación las autoridades sanitarias se apoyaron mucho en los medios de comunicación y la difusión era masiva para esta jornada de 15 a 17 años eh a jóvenes que no tengan incluso algún problema de morbilidad pues no hubo el apoyo eh necesario como se venía dando tradicionalmente en estas jornadas de vacunación para evitar contagios de covid 19 mi nombre es mauricio olira noticias pv y en noticias pv nayarit punto com la mañana de este jueves 25 de noviembre día internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer esta es la problemática que se está viviendo y la cantidad de gente que está llegando aquí que está llegando aquí al hospital del Issste que está llegando y la cantidad de gente que está llegando la anterior a sufrir y la como En unos instantes nos vamos a retirar con las imágenes de lo que está ocurriendo alrededor de las instalaciones del Issste por Francisco Villa y por la calle Río Santiago ya de fluvial Vallarta. Gracias por el favor de tu atención a este espacio de noticias. Gracias, buenos días.